Bueno, una inscripción que empezó ya el 24 de octubre, en un principio hasta el día de ayer se ha hecho un corte operativo de parte del ANSES, o sea, quienes se inscribieron hasta el día de ayer van a cobrar el refuerzo a partir del 14 de noviembre, sigue abierta la inscripción, quienes lo hagan a partir de hoy y hasta y para adelante, van a cobrar los dos beneficios en el mes de diciembre, por una cuestión operativa del ANSES, para que el calendario de pago comience el 14 de noviembre, debía hacer este corte operativo, pero la inscripción no está finalizada, sino que se van a pagar quienes se inscriban posteriormente los dos pagos del mes de diciembre. ¿Para la fecha de diciembre todavía no hay un día específico de cobro? Todavía no hay calendario de pago para el mes de diciembre, seguramente va a ser un calendario más corto, y seguramente también antes de lo que este calendario va a ser, porque este mes es a partir del 14, seguramente diciembre sea antes por las fiestas también. Muy bien, claro. ¿Y cuántos han salido aproximadamente han podido entre ellos? Bueno, no tenemos todavía el número definitivo, tantos van a cobrar el de noviembre, estamos, como el corte ha sido el día de ayer, estamos esperando el número del corte operativo, sí, para llevar tranquilidad, la inscripción va a seguir abierta, ha sido una demanda, bueno, grande de parte de la gente que ha venido a presentarse personalmente, de las oficinas, pero ahora tenemos el número total de inscripciones el día de hoy. ¿Hubo muchos compañeros que fueron a consultar y finalmente no se pudieron inscribir, o cómo fue la situación durante las inscripciones? Sí, respecto a esto, este refuerzo alimentario tiene algún requisito más de lo que fue el ingreso familiar de emergencia, o el índice, en este caso muchos beneficiarios vinieron a hacer su consulta, y que por ahí, bueno, producto de algún beneficio que estuviesen cobrando, en lo provincial, en lo municipal, no podían inscribirse a este nuevo refuerzo alimentario. Ajá. ¿Y cómo se desarrolló en los primeros días, digamos? ¿Hubo mucha gente que consultó? ¿Cómo fue en estos días? Sí, la primera semana de 24 en adelante, muchísima más gente de lo que hoy tenemos, sí, el primer día, que fue el día lunes, mucha gente que por ahí también, como hablábamos recién, no les correspondía, pero bueno, venía a hacer la consulta, aunque él le había hecho, en algunos casos alguna consulta vía virtual, eso sí, la primera semana del 24 de octubre, fue, bueno, como mucha gente en todas las oficinas de la CES, sigue siendo igual, pero ha disminuido bastante la cantidad de público que viene el día de hoy. Bien. ¿Es presencial solamente o también puede ser la inscripción en estos días, Pablo? No, pueden ser también vía virtual, como cabe la seguridad social. Entendemos que, por supuesto, hacer un refuerzo alimentario para personas que no tienen ningún tipo de ingresos, ni hacen cifros, o algún cobro, alguna prestación del Estado, ya ni provincial ni municipal, seguramente su relación con la victoria sea muy alejada. Por eso siempre la presencialidad, además, en este recuerdo ha sido lo que más demanda tenía. Ajá, muy bien.